Pues resultados bastante, bastante buenos. Animales que no habíamos grabado nunca y luego hemos grabado unas tomas de lirón súper chulas. Habíamos grabado otras veces, pero no tan claras ni tan cercanas. Hola. Hoy estamos en estos riscos y nuestra intención es grabar buitre leonado. Hemos visto que en estas cornisas se posan, entonces vamos a aprovechar estas hendiduras que tiene la cornisa aquí a mano derecha que podemos camuflar las cámaras. Vamos a colocar la BOLIWAR 2060D. Venga, vamos a ponerlas y las vemos cómo han quedado. Bueno, pues ya hemos colocado la BOLIWAR 2060D en la repisa. Aquí perfectamente. Esperamos que cualquier cosa que se pose en esta repisa pues que lo vaya a sacar. A ver si sacamos un buen buitre leonado que sería el objetivo ideal. La dejaremos aquí pues, yo que sé, unas semanas o unos meses y veremos a ver qué pasa. Hoy venimos a recoger la BOLIWAR 2060D que la dejamos ahí arriba, los riscos que se ven ahí arriba y venimos bastante esperanzados de grabar buitre leonado. Ahora nos queda un rato de subir por aquí por las piedras. Bueno, pues esta es la repisa donde pusimos la BOLIWAR y la vemos allí al fondo del todo. Bueno, pues perfecto. Mirad, la cámara está tal cual la dejamos. Lleva dos meses aquí y como si nada. Bueno, pues venga, vamos a ver qué ha grabado. No, pues venga, vamos a ver qué ha grabado. Gracias por ver el video. Pues resultados bastante, bastante buenos. Animales que no habíamos grabado nunca, que son aves, que no son nuestra especialidad, pero bastante chulos. Y luego hemos grabado unas tomas de lirón súper chulas. Habíamos grabado otras veces, pero no tan claras ni tan cercanas y además hasta un ratito delante de la cámara. Y nada, pues muy contentos con el resultado. Así que nada, pues muchísimas gracias por ver el video. Muchas gracias por darle al like y muchas gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la siguiente aventura de Jototrampeoche. Hasta luego.